¿Qué? La L La baby cabezca tú me llamas Pa' decirme que Dice que todo se murió, que no se siente como antes Que todos los hombres son más de lo mismo Me dice que ella tocó mucho, pero yo soy su primer cantante Y que le gustó porque no me salgo de ritmo Cuando se la estoy metiendo, sus piernas están temblando Yo sé que Me está gustando, baby, me he metido perco Así que de más voy a durarte Triple X, bebé, soy el que te parte Cuando te lo estoy metiendo, tus piernas están temblando Yo sé que te estoy jodiendo, pero a ti te está gustando Baby, me he metido perco, así que de más voy a durarte Y si es por mí, te meto de lunes a martes ¿Qué es lo que es? Dime algo, baby, baby Hoy llame al joyero pa' endiamantarte tu AP También te cacho una plan B Te dao sin gorro lately, aunque a mí sin cojones Sabes que tú eres mi lady, baby mama Me encanta como mama Me la llevé pa' Palma todo el fin de semana Una Domi con tetas bacanas Y este es en porcelana Tiene lana, en la cama una puta En la calle una dama y... Me encanta cuando se monta, yo soy el que la desmonta Me tardo en venir, me agracia a mi doctor Que me da la receta redonda Titarita me busca en el onda Me mira a los ojos y se monda Antes que se le esconda La beso en el cuello y se monga Siempre la maltrato en el arrebato Y es que ya quemamos par de blones Y estos son de gelato No es doble barato El bluntazo está igual que yo Como se supone Par de blones 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 Cuando se la estoy metiendo Sus piernas están temblando Yo sé que la estoy jodiendo Pero a ella le está gustando Baby me he metido perco Así que de más voy a durarte Y si es por mi te meto de lunes a martes Y si es por mi te meto de lunes a martes Cuando se la estoy metiendo Tus piernas están temblando Yo sé que te estoy jodiendo Pero a ti te está gustando Baby me he metido perco Así que de más voy a durarte Y si es por mi te meto de lunes a martes Tres letras Las L Los G4 baby Sinfónico White Lion Misiones Los Comptrones Martino Dejala caer ¿Qué?